Señoras y señores, acaba de llegar a nuestra redacción El permiso para protestar contra Jaila María Bampierre Habemos permiso, ya tenemos el permiso oficial de la policía de Miami Que nos autoriza a protestar frente a Estudio 60 este 14 de noviembre Recuerde jueves 14 de noviembre frente a Estudio 60 Se presenta en ese lugar, en esa discoteca de la ciudad de Miami La diva del pueblo hambriento y oprimido, Jaila María Bampierre Así que todas las personas que estén interesadas en demostrarle el descontento a la artista cubana Por venir a tocar a Miami, a la sede, a la ciudad del exilio cubano Ese mismo exilio que ha tenido que dejar su patria, su familia Por el dictador Fidel Castro, al cual ella le dio gracias por existir ¿Usted quiere participar? Usted es de la gente que se está sumando Mucha gente se está sumando Mucha gente joven se está sumando Y me han llegado audios de estudiantes de FIU De la Universidad Internacional de la Florida Que se están convocando unos a otros de esta manera Vamos a ir el jueves a la protesta en contra del concierto de Jaila Avísame, mamá, que voy a alterar la bandera Cagas un cartel Y vamos a llevar una cita de plástico Pues si tú llegas antes que yo Cojas platea alta Y nos sentamos en la esquina ahí con nuestras banderas Y el cartel Por lo menos una, una ahorita o dos A gritar ¿A qué hora tú vas ahí, mamá? Esa es la idea Ay, mamá, ¿a qué hora tú vas? Oye, ¿a qué hora van ustedes, caballeros? A partir de las ocho de la noche A partir de las ocho de la noche empezamos a reunirnos ¿A qué hora tú vas, mamá, o a qué hora tú mamá? No, a qué hora tú vas, mamá, la protesta Oye, toda la gente que quiera participar Invite a sus amigos Todo el mundo con carteles para allá Todo el mundo con cacerolas para allá Todo el mundo con banderas para allá Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo A protestar contra la diva del pueblo hambriento y oprimido Recuerden que esta protesta está levantando muchas ronchas Esta protesta está creando en las personas Que han decidido defender a la diva del pueblo hambriento y oprimido Pues está creando como una especie de picazón, de escozor Necesitan desacreditarnos a toda costa Necesitan que se cancele la protesta Necesitan que la gente no quiera participar Por eso yo te pido a mí que me ves Te pido, amigo mío, que me ves Por favor, que te sumes Jueves 14, 8 de la noche Si estás dudoso Si estás en tu casa Si todavía dices Ay, yo no quiero ir hasta allá Ay, a mí no me interesa ir hasta allá Recuerda estas imágenes, por favor Muchas gracias por existir Lo amo con todo mi corazón También cuando murió Recuerda lo que dijo La diva del pueblo hambriento y oprimido Vaya, por si acaso Eres de la gente que tiene mala memoria Por favor ¿Por qué ha venido yo? Yo soy cubano Cubanaza Y porque es mi deber Y porque lo siento Y porque tengo un dolor muy grande ¿Por qué? ¿Por qué sientes dolor? Porque ya saben lo que significa La figura de Fidel Castro Para todos los cubanos Para mi generación Yo crecí con esta revolución Me siento orgullosa De mi patria De él Ha dejado un legado hermoso Para todos los cubanos Para las nuevas generaciones Que vienen creciendo Y qué te puedo decir Yo no podía faltar Muchísimas gracias Bueno, pues yo sí te puedo decir, mami Mira Está autorizada la protesta Y será frente a Estudio 60 Y aquí está firmada el folio El rollo, el tomo Y todo, y todo, y todo, y todo, y todo Autorizada por la policía De la ciudad de Miami No se dejen meter miedo Hay mucha gente también Que está tratando de intimidar a todos Lo que es una zona caliente Señores Vamos a ser muchas personas Vamos a ser muchos Los que vamos a alzar la voz Estoy convocando desde aquí también A los políticos de la ciudad de Miami Ayer fueron las elecciones Los concejales Los políticos Los alcaldes La gente de las oficinas La gente de las oficinas gubernamentales La gente Hijos de cubanos Nietos de cubanos Que quieran rendirle tributo A sus familiares Que tuvieron que abandonar la isla A toda la gente del partido demócrata A toda la gente del partido republicano A toda la gente que ame la libertad A todos ustedes A todos ustedes Les estoy extendiendo esta invitación Todos los políticos que fueron electos ayer Los concejales Ahí viste que Angélica no salió En realidad salió una muchacha representada por Por el comité demócrata Digo republicano De las que vinieron aquí Vaya, ella no llegó a venir Pero fue la que ganó Es la representada por Julio Toda la gente Toda la gente Toda la gente Que está en contra de esto Vamos a hacernos físicos Vamos a salir De atrás del teclado De la computadora O del teléfono Y vamos a personarnos allí Vamos a A dar la cara Vamos a decir que contamos Que existimos Que estamos Que no somos un ejército De colmillos de trapo Como dijera Buena fe Ayer Claro Esto viene Vienen protestas Hay varias protestas Este viernes En Washington Están convocando Saliendo guaguas Buses Desde Miami Se está convocando A una protesta Frente a la embajada A la oficina de intereses cubanas En Washington Pues se está convocando Una protesta Para exigir la liberación De José Daniel Ferrer Y también para exigir La liberación De todos los presos Políticos cubanos Toda la gente Que quiera participar Que quiera viajar Que quiera averiguar El tema de los buses Para llegar hasta Washington Ahí están los teléfonos 786-219-7671 Y 786-717-6334 Usted puede llamar Y puede participar También en Lieser Ávila El grupo Somos Más El movimiento político Somos Más También convoca Una protesta Este sábado Frente a la embajada española En la ciudad de Miami En Leyún Leyún y la 2 Creí la 26 Ahí en una plaza Frente a la embajada A partir de las 12 del día Va a haber mucha gente La idea es protestar Por la presencia De los reyes de España En la isla La intención Es levantar la voz Por los tantos Miles De ciudadanos europeos Específicamente españoles Que viven en Cuba Y a los cuales No representa Ni la corona española Ni la comunidad europea Porque siendo ciudadanos europeos Teniendo un pasaporte español Siendo reconocidos Por la comunidad europea Como miembros De tal organización Pues los tienen abandonados A su suerte Dentro de la isla comunista Porque no hay manifestaciones No hay apoyo No hay absolutamente nada Absolutamente nada De representación Por parte de la corona española O por parte de la comunidad europea A los tantos cubanos europeos Que viven dentro de la isla Quiere protestar Quiere sumarse A todas estas protestas Pues recuérdelo El viernes Este viernes Saliendo desde Miami Omnibus Para protestar Frente al consulado cubano En Washington Por la liberación Exigiendo la liberación De todos los presos políticos Y el sábado Después de las 12 del día Pues frente a la embajada Española Acá en la ciudad de Miami A protestar también Exigiéndole A los reyes de España Que si visitan la isla Lo hagan con dignidad Reconozcan a la disidencia interna Y también No permitan Que la dictadura cubana Siga matando de hambre Y de asco Al pueblo de Cuba Y a los muchos Miles De ciudadanos españoles Que residen Dentro de la isla Súmese Es importante Recuerde que tenemos que hablar Recuerde que tenemos que alzar la voz Recuerde que el cambio Viene por nosotros Recuerde Que si no Protestamos Si no nos hacemos sentir Si no Denunciamos Las cosas Que están sucediendo Las cosas Van a continuar igual Nadie va a venir A liberarnos De la dictadura cubana Tenemos que ser Los cubanos Los que tomemos Las riendas De nuestros problemas En las manos El cambio es ya Señores Recuerdenlo siempre El cambio Es ya Mi nombre es Félix Dolorí Me uno a la campaña Del cambio es ya Pero no solo El cambio es En Cuba Sino nosotros Aquí Las personas Del exilio Debemos Ponernos Nuestros ganitos De arena Asistir a toda La campaña Toda la huelga Toda la protesta Y Unirnos En vez de Estar peleándonos Unos a otros El cambio es ya Soy yo mismo El guía De la chirusa De Santa Clara Villa Clara Chiveo si El que se tiró La foto En calzoncillo Con el jefe Sector El día de su cumpleaños Y ese mismo soy yo Pero esta vez Serio Estoy cansado Que mi juventud La cojan Y la comparen Con solo Prostitución Y turismo sexual Estoy cansado Porque no es culpa De los cubanos Es culpa del gobierno Es culpa de la dictadura Es culpa de los Eso que están ahí Y el gobierno Por culpa de ellos Que todos Tenemos que irnos De habla Guillermo Desde Roma El cambio Es ya Mi nombre es Eduardo Pérez Soy Natal de Gamagüey Y les hablo de Sinaloa, México Me estoy uniendo a la campaña El cambio es ya Porque no aguanto más El descaro Y el maltrato Con los que vive el pueblo cubano Es momento De acabar con la dictadura Tenemos las aguas revueltas Aprovechémoslo Vamos a estar unidos Juntos Si podemos El cambio es ya Eso Súmate a la campaña Del cambio es ya Vamos a hacer virar el video Súbelo a las redes Con el hashtag El cambio es ya Pero por supuesto Como siempre te digo Apréndete la canción El cambio es ya El cambio es ya El cambio es ya 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 El cambio El cambio es ya 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 Ya